Este domingo 12 de junio tenemos un locro que vamos a estar apuntando a unas 2.000, 2.500 porciones. En esta ocasión va a participar la institución de la cooperadora del Jardín de Infantes, Leopoldo Lugones, la cooperadora de Arroyo de los Leones, del colegio, el equipo de handball masculino del cultural y bueno, las instituciones que nosotros tenemos aquí que es la escuela de quinoterapia y el equipo de los gurises. Así que bueno, entre todos están vendiendo, se pueden contactar con ellos para adquirir alguna porción de locro. El locro va a ser como siempre el día domingo a partir de las 12, se va a hacer la entrega aquí en el centro tradicionalista. Y bueno, desde arriba el vehículo, como hacemos en la logística siempre, así que bueno, con mucha expectativa y como siempre agradeciendo a la colaboración a toda la gente que participa de esto y que nos ayuda a todas las instituciones a poder seguir con los proyectos. Ahí el colegio de Leopoldo Lugones está en el cardonaula, ya hace tiempo, bueno, con unos números de rifa, les dimos una mano para que puedan avanzar y bueno, todo ese dinero va ahí boicado hacia eso. Todo lo que venimos recaudando en la Atahualpa va destinado a un aula de quinoterapia que estamos realizando acá en el centro. Así que bueno, como siempre trabajando para los proyectos que tenemos en marcha, ¿no es cierto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!